Siento Me siento breves cuando toco un micrófono Llegamos a la cima rompiendo capas de ozono Hace rato que yo razono Vinimos, la rompimos, no sabíamos ni cómo Siempre con los pies de plomo Mirando las estrellas aunque esa ya no alcanza Estoy alejado del drama Aunque si me tiran nos rompemos la garganta No tengo amigos, cabrón, me hice solo Por eso es que conozco bien el protocolo Camisa por los forrados de oro Ya tengo la X, ahora voy por el tesoro No tengo amigos, cabrón, me hice solo Por eso es que conozco bien el protocolo Camisa por los forrados de oro Ya tengo la X, ahora voy por el tesoro No me arrodillo, yo no imploro Salgo y me alocano como lo he logrado todo En esta escena me te oro Que si no se quitan los voy a extinguir a dos Tiro en automático o en rafacas Porque a esa mecha le faltaba Hace rato no veía nada igual Me vieron al lado y echaron pa' atrás No tengo amigos, cabrón, me hice solo Por eso es que conozco bien el protocolo Camisa por los forrados de oro Ya tengo la X, ahora voy por el tesoro No tengo amigos, cabrón, me hice solo Por eso es que conozco bien el protocolo Camisa por los forrados de oro Ya tengo la X, ahora voy por el tesoro Si me tiro un pop me sale bien Si me tiro un trap la rompo también Hago reggaeton y lo gozo Lo hago sin que suene forzoso No conozco mis límites No hay modo de que me imites Tranquilo hago que deleites Baby de ley como Lakers Negro te compro las pampers A tu lado yo soy un gigante Que diamante tan brillante Como Rocky te gana en aguante Ey